La campaña Plan Joven de Seguridad Vial de la empresa Michelin ha llegado hoy a la Universidad de Burgos. En la plaza del Hospital del Rey podrá realizar diversas actividades lúdicas, como la simulación de conducción, la creación de la sensación del estado de embriaguez, la recreación de volcar con el coche, un escaletri donde no podrás echar mano al móvil y un trivial con preguntas sobre la seguridad vial. Estamos haciendo aquí una campaña de seguridad vial para conducir a los jóvenes que no se debe conducir bajo los efectos del alcohol. Es una campaña que la llevan Michelin y la han hecho ya en Valladolid y en León. Ha tenido buena acogida, así que vamos a probar quedarse en Burgos. La campaña consiste en que los jóvenes se conciencien y asimilen los buenos hábitos para la mejora de la conducción. Además, te darán un pasaporte donde te irán sellando al realizar las pruebas y podrás entrar en un sorteo de una matrícula universitaria. Estas actividades lúdicas estarán en la Plaza del Hospital del Rey del lunes 25 al jueves 28 de noviembre.